Y en otra noticia, el coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, el señor Fernando Peña, afirmó que en el país existen pérdidas de recursos públicos en lo relativo a la energía eléctrica por la falta de transparencia, responsabilidad y políticas públicas. Resaltó que sin hacer nada en la producción de energía, es posible reducir la tarifa eléctrica en un 30%. Falta de una actitud proactiva y transparente desde el gobierno que garantice la conciencia de que hay que acabar con la opacidad del sistema, que aquí hay que acabar con el problema del déficit, no el déficit de la producción de energía, sino el déficit de las empresas públicas. Peña ofreció estas declaraciones al salir de una asamblea donde revisaron las propuestas que serán presentadas en las conversaciones de la mesa del diálogo del pacto eléctrico.